Aquí está mamá, a la super El helicóptero El helicóptero Vas para Remy Encima de la heli se monta Vamos a la calle y ya Es la película Me quita o te jure puñeta Cuando quita el helicóptero ¿Qué es puñeta? Que si esto fuera baloncesto Yo fuera biquito Si esto fuera fútbol Yo fuera ñ Como nosotros no hay dos Como tú hay dos o tres El problema es que tú no sabes cómo es Es que yo fuera bombar Y si esto fuera riguera Fuera biquito pato Si te aprendes de inglés Como nosotros no hay dos Como tú dos o tres Todo el problema es que no sabes cómo es Oye, oye, que si esto fuera Pero no lo es Quería que te esperara Pero nunca te pude Tú tienes esto Pero no tienes M.H. Tú la miras Que yo crees que me la lleve Y yo no tengo nada Pero tengo más que tú Que cuando salas de Cristo La gente piensa en la cruz Que yo no pago agua Tampoco pago la luz Ni gasolina ni flotada La disco A veces sin dinero A veces sin cinto Que cuando tú haces una canción Ya yo tengo sí Si fuera por el talento Yo fuera el dueño De papá Me junte yo el video Y foco Déjate Si esto fuera baloncesto Yo fuera mentir Si esto fuera fútbol Yo fuera el dueño Y como nosotros No hay todo Y como te Que se la mame Porque hoy te comemos el lado Ah, tres, tres, tres Unos días con más Tengo melaza pa' los drogos Pa' que no se olviden de mi lobo Por ahí viene la popo Que no te pillen con los topo Yeah, yeah Cocaína, eso es adrenalina Manta, piña, un poco de godeína Enferno, tengo tu vitamina Puse un poquito de ketamina Delivery viene de Carolina Dos amacetas, cobro gasolina Bellico, una moña, se te propina Después lo prendo dentro de la cabina Mato un bisco en el yambi Después a tu puta la lampi Tu novio cuento como el pay de bambi Perico en el bicho, te compro las plambi Yo chingo a modelos, te chingo a la bambi Cuatro menos tres, ya no es igual a con gris Soy número uno